¿Quién es el dragón? Sebastián Rulli en el personaje más importante de su carrera en una espectacular producción realizada en Japón, España, Estados Unidos y México dando vida a una historia llena de acción, romance, emoción, suspenso y amor Yo soy el dragón Inicia este miércoles 9.30 de la noche